Hola, me llamo Enric Raver, IRT me ha implantado 40 millones de células madres en el tendón rotuliano y 40 millones de células madres alrededor del tendón rotuliano. Sucedió que me empezó a doler la rodilla, sin más. Empecé a consultar con médicos y en principio me dijeron que era una tendinitis. Finalmente no fue una tendinitis sino que fue una tendinosis y es que yo tenía un agujero en el tendón rotuliano de unos 3-4 centímetros que me impedía correr, caminar, me cansaba, no podía, no podía hacer deporte. El único tratamiento que había hasta ahora era suturar el tendón rotuliano y a partir de aquí supongo que esto conlleva ya una artrosis con lo cual las capacidades para poder esquiar con normalidad van disminuyendo y al final yo creo que tienes que dejar todos estos deportes de impacto porque el tendón está malo, no está bien. Fui de los primeros de IRT y muy contento por la experiencia y porque aún sigo esquiando, cosa que pensaba que ya no podría hacerlo. Lo bueno de este tratamiento es que no hay impacto, que no hay operación, que el posoperatorio es muy normal, que no tienes, es que no hay problemas de recuperación porque no hay sutura ni hay nada. Sí, después de 5 años yo me encuentro como antes de ponerme en las células madre y de tener la lesión, o sea me encuentro perfecto, como si no hubiera tenido ninguna lesión. Muy bien, muy bien. Yo recomendaría al 100% el tratamiento, primero por la efectividad y segundo porque no tiene ningún problema posoperatorio. Esto yo creo que es el futuro, es el futuro de todas las lesiones o de la prevención de todas las lesiones musculares o de tendones o de lesiones complicadas. Sí, sí, 100% recomendable. ¡Gracias!